Gracias Elizabeth, la nueva chico de redes, tú ves Newman, ya tú no eres el chico de redes los martes, es Elizabeth Kelly, gracias Ellie Kelly Señores, algo sumamente interesante y es precisamente que el índice de diabetes en la República Dominicana está sumamente altísimo, uno de los más grandes en Latinoamérica Es mucho ojo hay que dar en eso y es por eso que el día de hoy traemos algo interesante y poco tratado y es la glucodon ¿Qué es la glucodon? No es más que la odontología especializada en pacientes diabéticos, para eso está la especialista en glucodon, la doctora Yvette Gómez Bienvenida amada Señores, pero yo estoy en el trabajo hoy, cuánta energía Dios mío en este programa, yo me voy de aquí En alta, en alta, en alta Sí, dándole las gracias por recibirnos en su espacio y en su público, muchísimas gracias Un placer y una bendición para nosotros, explíquenle a la gente específicamente que es eso glucodon, porque poca gente sabe Sí, realmente glucodon es un sueño, es la respuesta ante la necesidad de la población Mira, donde encontramos pacientes diabéticos, que esta es una enfermedad que como tú decías, está aumentando el índice en nuestro país, en toda Latinoamérica, el habla hispana Y nosotros queremos hacer odontología para ese tipo de pacientes, porque con frecuencia encontramos mucho desahucio y una alta tasa de cierto grado de disconformidad entre el paciente, pacientes muy ansiosos porque entienden que no tienen solución a su problemática odontológica Lo que quiere decir doctora, que uno tiene que pensar en esto, en quién ir o en quién acudir a la hora, si soy diabético obviamente, a la hora de tú decir voy al odontólogo O sea, es una necesidad que hay que pensar en ella, soy diabético y necesito ir a un odontólogo que me trate específicamente eso y por qué, o sea, qué pasa en la odontología cuando yo voy donde alguien que no sabe de nada de eso Realmente deberíamos estar todos los odontólogos capacitados para trabajar con personas diabéticas Pero debido a, como tú mencionabas, la incidencia de esta patología, que es ya una condición de vida, no estamos hablando de patología El aumento que tiene y la falta de capacitación en el área por parte del personal de salud bucal, específicamente de todos los profesionales que conforman esta área Se hace necesario brindar una odontología que tenga la herramienta de conocimiento de cómo se debe manejar este paciente en la consulta odontológica Porque no es lo mismo, claro que no, porque cuando estamos ante un paciente diabético y quizás no, ante una diabetes insípida, que no es muy pronunciada Que el paciente maneja sus niveles de 200 hacia abajo y que se disciplina, que se toma sus medicamentos Pero hay ocasiones, y tenemos muchos de este tipo de pacientes, que no son controlados o que tienen una diabetes que es un poco más difícil Entonces, si soy un paciente diabético, ¿cómo yo elijo el dentista para donde voy? El profesional Bueno, realmente nosotros somos pioneros ¿Cómo yo elijo eso? Eso es lo que ella dice, hay poco conocimiento de eso Realmente hay instituciones que son especializadas en trabajar con pacientes diabéticos Pero el área de la odontología, todavía no tenemos una institución que se dedique o como una academia, una universidad Que quiera incursionar en esta parte de preparar odontólogos que manejen específicamente este tipo de pacientes Fue una cosa que yo tuve que hacer por el lugar donde me desempeñé También tuve que trabajar 5 años con especialistas en diabetes, interconsultas Cada vez que tengo un paciente que está muy descompensado Tenía que ir donde un diabetólogo, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Para poderlo controlar, para entonces trabajar Y mira, déjame decirte algo, que es increíble cuando tú le das respuesta positiva A un paciente que te llega con lágrimas en los ojos diciéndote, yo me quiero morir Porque yo tengo un dolor dental y porque yo tengo una semana con la azúcar alta y no me he podido ni sacar la bola Sí, porque un dolor del diente molesta más que una azúcar mala Es una historia muy triste Eso es de muerte, de verdad que sí Es una historia triste Yo quiero hacerle una preguntita rápido y de que él Una preguntita Una preguntota Doctora, si yo voy al odontólogo y yo no sé que soy diabético Y usted se encuentra con este episodio, ¿verdad? Usted me está tratando y se da cuenta de que yo soy diabético Muchas personas por ahí que no saben que soy diabético Pero hay una gran cantidad de pacientes que no están diagnosticados Dígame si no me equivoco, desde que usted le pone la anestesia se da cuenta Desde que llega el día de una semana se le da cuenta No, pero lo que vamos a hacer, que no invitemos a nadie de un tema Pero que cosa más grande Porque de que él quiere hacer la panelita Yo no tengo problema Es que ella le invitaba, no le estoy de que él, la gente está teorizando No, tú tienes que poner entrevistas con él de que él No, lo que pasa Vamos a entrevistarte a ti de que él Los hombres de hoy en día no están capacitados para estar al lado de eso Vamos a preguntar a ti de que él No pregunta para ti No pregunta para usted, doctora, para ir de que él Eso es feminista ¿Por qué la gente cuando está adulto pierde los dientes? Eso es feminismo de que él Es que eso no tiene que ver con diabetes Tiene que tranquilizar Vamos, doctora, usted es la invitada Disculpenos Disculpenos, doctora Originalmente, primero está el ojo clínico Primero cuando nosotros, en mi caso, yo veo un paciente Lo primero es el peso, la historia clínica La historia clínica, o sea, hay diabetes en la familia La enfermedad Cualquier otra enfermedad sistémica Que pudiera ir acompañando O que arrastre O que cree una tasa de probabilidad De desarrollar una diabetes También físicamente Hay veces que mostramos resistencia a la insulina Con algunas manchas negras en el cuerpo Oye, eso Los trucos, que la gente sepa Sí, también Podemos ver como al trato Cuando vemos a la cavidad bucal Vemos un paciente joven Pero que tiene muchas caries Y que tiene Y que narra Y que te habla de una buena historia de higiene Entonces, ahí tiene Te da una sospecha ¿Usted es una doctora De redes O usted saca diente? Ah, bueno, Joel Pero por Dios ¿Cuál es la diferencia? Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Tú sabes que aquí hay patólicos ¿Dónde está tu iglesia? Ahí volvió con los patólicos Entonces Ya entendí Ya entendí ¿Dónde está su iglesia? No, ahora mismo por la pandemia Ahora todo el mundo por la pandemia Usted Virtual Pero mentira Yo soy Yo soy robada en el ejercicio Así mismo Y tengo mis pacientes que testifican Diabéticos que me dicen Doctora, usted me devolvió la felicidad Porque como embajadores de Cristo A nosotros nos toca hacer un trabajo en esta vida Amén En su trabajo no puede ser aislado De lo que tú eres como persona Si usted es un siervo de Dios Usted tiene que serlo en la consulta también Amén, así es Levantamos, le damos ánimo a esa gente Y le devolvemos la sonrisa Usted Una doctora ¿Qué decís tú? Una doctora muy cara ¿O usted económica de precios? No, no, no Somos asequibles Somos asequibles ¿Por qué? Porque vuelvo al punto De que hay pocas respuestas Para esta problemática Entonces no nos podemos ser La Coca-Cola del desierto Porque Jesucristo vino para todos Claro, entonces Mira, ¿cuáles quieren que la doctora vuelva? ¡Yo! La doctora está abierta Tiene que volver Ella te cayó Tiene que volver Porque me responde La gente así Te clavó yo, él te clavó Tiene entonces redes sociales Contactos Llamo a traerla con más tiempo Fue que Newman al principio Se comió todo el tiempo Vamos entonces A traerla con más tiempo La doctora Es invitada tuya Y de que lo verás Sí, claro Entonces él sufre de maltratar Los que no son invitados Tiene más así Tiene redes sociales Contactos Y donde la gente puede conseguirla Señores, nosotros estamos En el 809 Vía WhatsApp 809-819-4232 Y también en nuestro Nos pueden encontrar en el Instagram Y en Facebook Como Ive Gómez Aparece en pantalla Y también tenemos nuestra Clínica odontológica Que es Glucodon ¿Dónde está? ¿Dónde está ubicada? Nosotros estamos En la carretera Mella Número 100 Eso es Tres Paldo Alma Rosa Próximo a la estación del metro Muy cerca Bueno, vamos a traerla Porque hay muchas preguntas ¿Por qué cuando uno está viejo Pierdo los dientes? Es algo súper importante Hay que estudiar eso Como dice yo El apoyo es lo nuestro Ella es una doctora Especializada En la que ya Te explicó Y sobre todas las cosas cristianas Así que si quieres estar En manos expertas Y que también sirvan a Cristo Que es un plus Que ya le da Te levanta mucha gente Ahí en moral Ya lo saben